En los momentos de mi tristeza Señor, tú estás conmigo, gracias Señor. En los momentos de mi tristeza y de soledad, en los momentos que yo me siento que no puedo más. Déjame meditar en tu palabra, oh Señor, yo allí yo me doy cuenta, y todo esto es para amar. Yo aquí estaré Señor, sirviendo solo a ti, y sufriré por amor a ti. Yo aquí estaré Señor, sirviendo solo a ti, y sufriré por amor a ti. Hoy que tú muriste, allá en la cruz por mí, curraste mis pecados, y me lavaste con tu sangre. Ahora soy diferente, ahora soy diferente, a lo que antes fuí. Porque has cambiado mi vida, y mi forma de vivir. Ahora soy diferente, a lo que antes fuí. Porque has cambiado mi vida, y me enseñaste tu verdad. Ahora soy diferente, a lo que antes fuí. Porque has llenado mi corazón, de gozo y de paz. Gracias Señor, aquí estaré siempre sirviendo a ti, maestro. Gracias Señor, te adoramos maestro. ¡Aleluya! Ahora soy diferente, a lo que antes fuí. Porque has cambiado mi vida, y mi forma de vivir. Ahora soy diferente, a lo que antes fuí. Ahora soy diferente, porque has cambiado mi vida, y me enseñaste tu verdad. Ahora soy diferente, a lo que antes fuí. Porque has cambiado mi vida, y mi forma de vivir. Porque has cambiado mi corazón, de gozo y de paz. Ahora soy diferente, a lo que antes fuí. 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 Ahora soy diferente, a lo que antes fuí.